La canción del horror, que es la lucha de un bello encerro Y que pida el amor, pida el amor, pida la hermosa que nos vamos a aprender La canción del horror, que es la lucha de un bello encerro La canción del horror, que es la lucha de un bello encerro La canción del horror, que es la lucha de un bello encerro Viva, viva, viva mi amor Viva, viva mi amor Viva, viva mi amor Viva, viva mi amor 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 Viva mi amor